Amigos de EstrelaTV.com y noches con Platanito, miren quién está aquí, Alfredo Oliva. Alfredo, es un placer tenerte de regreso a los escenarios después del atentado que tuviste. Seis balazos en tu cuerpo y mira, nuevamente en los escenarios. Bendito Dios, así es. Por ahí me alcancé a escuchar, yo creo, este... Pues sí, ya, yo creo que dominando en cierta forma esa parte y... Ya no, yo creo que ya queriendo dar la cara, de verdad que sí hay el temor, ¿no? De los escenarios, de la inseguridad, no de la que se vive, sino en mi persona, la inseguridad que pueda tener. Pero creo que con el apoyo del público se va dando de maravilla. No, la gente te quiere, nos gusta tu música y te deseamos mucho éxito. Hombre, mil gracias. Bueno, pues vamos a escucharte nuevamente aquí en noches con Platanito. Él es Alfredo Oliva. Gracias. Y por qué no quitarnos esa duda de una vez. ¿Por qué no intentar burlar la sociedad, ir en contra de la ley? Que nos divina el respeto y el placer. Es un gran riesgo y yo lo quiero correr con usted. Y por qué no tomar en cuenta mi proposición, No descartarla también porque no le da oportunidad a la pasión. ¿Por qué no me programa una cita en una cama Para cerrar el trato y así llevar a cabo estas ganas inmensas, este deseo de tenerla? Y es que sé perfectamente lo que quiero y es a usted. ¿Por qué no me engalana una noche, una mañana Con su grata presencia y me alegra la existencia? ¿Y por qué no? Y por qué de una buena vez No se da cuenta que ya no soy Alfredito Soy Alfredo Pero solo para usted ¿Por qué no me programa una cita en su cama Para cerrar el trato y así llevar a cabo estas ganas inmensas, este deseo de tenerla? Y es que sé perfectamente que algo se trae entre piernas ¿Por qué no me sorprende con un cine esperado? ¿Por qué no dejar de lado la diferencia de edades? ¿Por qué no se da cuenta que este niño ya no es niño? Y si hablamos de cariño Y si hablamos de cariño el mío por usted ha cambiado ¿Y por qué no? Reconoce que le gustó esta canción ¡Feliz! 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 Alfredo Olivas Gracias por regalarnos tu música Pues amigos, no olviden de meterse a la página EstrelaTV.com y Noches con Platanito Para que sigan viendo este tipo de sorpresas Gracias Alfredo, que Dios te bendiga Gracias muchachos, nos vemos la próxima ¡Ay guay!